Lugares en 30 segundos, hoy Chernobyl 1986, esta es la central nuclear de Chernobyl donde hace más de 30 años ocurrió un trágico accidente nuclear que provocó muerte y enfermedad a miles de personas y conmocionó al mundo entero ¡Hoy! ¡Hola Baki y Remi! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a visitar Chernobyl, el sitio de la serie Chernobyl y aquí ha muerto mucha gente, uy que hype Hola soy un instagramer y voy a hacerme fotos en Chernobyl porque es muy artístico y poético Mira el sitio tan bonito el que te he traído hijo, esto es historia, que chula la noria de los muertos papi Maki Rappers este medidor de radiación marca 5 puntos, que locura, que tensión, go, 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 go Fotografíame aquí que es una metáfora de la superación humana ante las catástrofes, espero que se me vea bien el culo Papi mira me he encontrado un patito de peluche, me lo puedo quedar, claro hijo, creo que al dueño no le va a importar Maki Rappers esta zona estaba llena de muertos, hay muertos por todos, mira una cabeza de bebé que locura, que guapo, suscribíos a mi canal, dadle un buen like al vídeo El mayor drama nuclear de la humanidad, estar aquí me ha cambiado la vida y me ha dado que pensar Culo, sexy, semidesnuda, hot Chernobyl, fin SORMAN VITIUS